En la rama de un mesquileo, mi dito yo encontraré Con temor y con angustia poco a poco me acerqué Allí estaba una paloma que muy triste me contó Mi paloma anda de viaje por eso es que sola estoy Platicamos un buen rato y después yo me ofrecí A llevarla pa' mi casa para hacerla muy feliz Con el paso de los años al palombo yo lo vi Volaba con más gaviotas y en su canto río le oí Soy el rey de las alturas que me pueden preocupar Ahora traigo más palomas, la vida voy a gozar Ahí nos vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar Aunque tenga mil palomas, no todas saben a más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!